Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video, para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad, así que métete al link y acepta la invitación, dicho esto comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal. ¿Qué tal Clasheros? Nuevamente estamos con un nuevo video y pues quiero mostrarles que hemos llegado a lo que son los 40.000 puntos de clan o 40.000 copas como ustedes quieran llamarlo, aquí pueden observar pues cuántos son los puntos que tiene exactamente lo que es el clan para entrar por supuesto al clan talk nacional, estamos a un paso para entrar a lo que es el clan talk nacional y pues aquí quiero mostrarles cuántos puntos son los que tiene el número 200, que ese sería el último lugar, de lo que es el ranking de clanes, aquí les pueden observar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y vemos que es el clan Justicclan, que tiene 40.727 puntos de clan, así que estamos a un paso quizás a unos, no sé, tal vez 600 puntos, 500, no lo sé, pero estamos a un paso para poder llegar, así que si tú deseas pues unirte a lo que es este clan, ahí tenemos espacio, vemos que tenemos 40.000 puntos e incluso que no hemos llegado a los 50, así que si deseas poder unirte a lo que es este clan y ayudarnos a llegar al clan talk nacional, pues te dejo lo que es el código del clan o igual puedes comentar, mandarme un mensaje para mandarte lo que es la solicitud del clan, así que esto sería todo, por el momento te invito que puedas suscribirte al canal por si no lo has hecho y es primera vez que pues ves uno de mis videos y pues este también este, hay bastante, más contenido de Clash Royale donde salgo pues haciendo algunas batallas y entre otras cosas, saludos a todos los del clan que en serio molestan demasiado, pero igual los aprecio, los aprecio mucho, dale like al video y creo que no, esto sería todo por el momento, únete al clan si así lo deseas que estamos a un paso de entrar al clan talk nacional, recuerden que soy de El Salvador, entonces obviamente el clan pues es de, es de El Salvador, esto sería todo, nos vemos. Hasta la próxima.